pa' acá es mono mano la última vez que había pa' acá que me está diciendo papi hoy lo mataron al bigote sentó papi y mira va a llegar a la parte de abajo pandita quiero ver esto a mira se quedó por acá king jungle y aprovecharon la tri para llevarse el aquí sí le salió la tri pero vamos a ver no en la parte de abajo cada uno contra pacas scoffield está contra panda y ese es el cambio que han querido aplicar para esta situación los chicos de héroe que van ganando 1 a 0 en el mejor global estoy viendo acción en la parte de todo davai lama molestia raíz con daño también a pacas pero mira al final intentan incomodar a cada uno no panda hace todo lo posible de poder tener este impacto con el farfly recordemos que ahora cuando juegan bad support no juegan oh espérate pacas le están agrediendo a ver conoce que pacas igual tiene las botas no tienen nada de stats pero mire el haras por parte de cada uno con el tema del slow también con scoffield y va a caer panda aquí pacas tiene que aguantar en top si lo están molestando a bailama lo empuja y elis pero no es suficiente porque era bailama se va a morir a manos de elis y por aquí ayuda también night y mira el air spy eso va a obligar de que king jungle siga peleando y por ahora aprovecha elis con un double kill y 77 de daño extra está intentando hacer lo más agresivo posibles en la parte de abajo del mapa porque me refiero sigue siendo la offline tienes acá uno farmeando en la offline no es una línea en la cual este héroe debería estar farmeando de gratis pero o acaban de encontrar a monkey king cuidado que es muchísimo daño mágico no puede hacer nada para poder intentar controlar todo esa cadena de stunts listo de nuevo un bellotazo cuidado con el monkey king aplicó el mischief ahora te va sobre el k1 y scoffee tiene scoffee disponible vamos a ver bushwhack lo utiliza falla por ahora también llega king jungle panda por ahora el airspike también utilizado se puede morir king jungle un golpe más y adiós king jungle muere a manos de pacas ya son conscientes de lo agresivo y quiere jugar el equipo de boom con el cunca también cuando dice el tema del racer se cambia no se está manejando bastante bien o análog tiene este slide of his max se hace muchísimo daño aquí a night y quiere intentar matarlo de alguna manera cuidado por ahora eh viene para aquí go ship otro golpecito y se va a estar muriendo scoffee a manos de slaten que está pasando en la parte media hermano están rotando constantemente night y panda y vamos a ver con quién me encuentro pero es solamente panda que está en top vamos a ver te va sobre panda arena of blood ah no ya está arena of blood y davai lama termina llevándose el kill sobre este bat rider no fue el racer que justo recién llega lo acaba de ver pasar dice ok llega king jungle te he visto hermano ahí está también el torre utilizado el tiburón venga para acá smart spot los chapas scoffee sigue la arena of blood lo vas a matar a night night se va a morir a manos entonces de analogy siguen peleando aquí lo van a matar scoffee la y otro torre también utilizado por parte de ilish la respuesta no se hace esperar hermano están haciendo lo suyo tito también llega cuidado por ahora llega tito y vamos a ver si activa el batletran lo mandas aquí a volar con el torren de nuevo flaming lazo lo vas a matar a tito bien ahí pandita pero al final también tiene que llegar para acá google's command hermano de nuevo otro golpe más el batletran sigue peleando uno uno con el mono se activa en jacu master y nada que hacer otro trabajo por otro chico de heroic y para atrás nos vamos que creo que davai lama puede ser el cuarto y davai lama dice pelea pepacaz de nuevo otro golpe adiós se va a morir entonces aquí davai lama es late por ahora intenta aguantar ilish 90 de hp y se retira ilish mano salió ganando aquí totalmente boom oye uuuh casi le llega a impactar a ilish aquí eh oye cuidado oye que lo chafaron a pacas si pero esta panda también para molestar y empujar con un flame break a ver avanzan al logi pero no ya pacas tiene ahí también una gotita de lluvia lo encuentran scoffee y lo matan scoffee hermano y la plasmapheel no te mete slow no te afecta nada pañafar dice la disperser si ñafar corre corre me escapó está muy bien y mira quien inicia pandita ok si lo agarran solo a k1 pero mira scoffee le agarra tres héroes con el bushwhack le da tiempo a k1 utilizar la manda pero vamos a ver si activa algo más no k1 la piensa y le va a costar caro eh no quiso activar ahí el batletran por ahora van a seguir peleando los muchachos también arruinó blood utilizado por parte de davai lama y ahí tenemos a panda que va a morir posiblemente si muere panda a manos de analogi ilish se llevaba el kill sobre ah no también davai lama muere king jungle también kai son tres bajos los chicos de hoy tan solo pierden al superman mientras que abajo yo creo que ilish va a empezar con la persecución está llegando el resto del equipo y analogi zafa si zafó analogi se fue rápido por aquí scoffee ya lo viste a lo está persiguiendo mira el primal spring preciso lo encuentras y lo matas al chala el chala muere a manos de pacas y también muere king jungle a manos uno se murió mano a mano de tormento y él se lleva el chala hoy no acá lo murtea si el daño por parte de managre y también pero le van a que le van a quitar la runa pues tú dices que lo matan no sé yo veo un escopil que está escapando por ahora pero panda se lo va a bajar hay king jungle sigue peleando y para acá tiene que activar la becabelo agarran analogi vamos a ver si lo matan analogi pelea oye no evitó ahí el el respite pero el hex norma no es instacast así que analogi sigue peleando lo mataron a pacas hoy que está pasando oye flam jack hasta por lo que sigue peleando se jala el mono por aquí también va a morir ahí panda va a morir la que está pasando señor double kill para cada uno pero dos baja por parte de los chicos de hoy sigue peleando el látex cuidado eh lo van a matar acá uno ya se quedó asignada va por parte de analogi quiere seguir peleando y cada uno se va a morir doble que el también para él y que mete el latigazo toma mal creado toma 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 llega también da bailama mira ahí pero solamente se lleva la ilusión otro golpe más mientras tanto también sigue aquí golpeando plasma fijo utilizado también por parte de ilic analogi quiere llevarse aquí el de para acá pero para qué lo traes hermano porque lo va a matar también a tu amigo también lo van a matar el látex en guay a favor de los chicos de hoy con buybacks incluidos 26 a 12 marcados activó el live of the storm dice oye alguien tiene que caer por aquí rojanjas solen y mira lo agarran a para acá cuidado si lo va a estar la bailama la bailama lo bajó del árbol ven para acá hermano ahí jala mono por parte de trot warlock al parecer si la bailama se ha morido y acá están todos los recursos los chicos lo que tienen que para acá uno sigue toma latigazo lo sacan a pasear y cada uno quiere golpear y para acá pelea de nuevo manta activada pero lo vas a matar que no hace absolutamente nada dos bajas por parte de los chicos de hoy que está pasando aquí amigo porque también lo van a matar aquí en chango tres bajas por parte de hoy pero antes cuando no te diga la gente tengo mi guía de shaman hago mi guía ahora te llega el chompe ahora ya no hace para la gente a te votas para la gente votado ya te fregaste ya para pelear entonces cuando a bailama le quieren dar la sorpresita también utilizado te quiere decir también con este forza para activar también el killing lotos y mientras tanto sigue con cada uno otro golpe más lo van a matar rápidamente también le quitas todo el daño posible también a este troll pero nada que hacer activando también aquí el disperser quería escapar uno por uno el intercambio sale ganando aquí mayormente los chicos de boom porque te llevas al carri te llevas al support y ahora también al offline en otro golpe más y adiós muere da bailama tres bajos por parte de los chicos de hoy las bkb se ayudan 33 a 13 amigos boom saca muy buena pelea la verdad que ese punto lo que le facilita es la manera en la cual el mono puede agarrar e iniciar sobre quien sea con el star fun el butterfly también la manera en la cual jugaron el jairo en el equipo de boom no sé les ayuda mucho el hecho de que tengan este labio en el bat oh acá me encontraron alo 35 pero a tarde el slates mete el vice pero no llega a conectar ese impale por parte de nadie si quiere ahora la bling dagger pero ojo se arma una pelea panda tiene y un scepter y ok hace tiempo pero sobrevivirá yo creo que no muere pandita entonces a manos de analogy mira lo bajó a cada uno sigue peleando y de nuevo otro golpe más amigo te vas a morir al parecer adiós me voy me voy le dice el señor sale o no sale otro golpe más se va a estar muriendo por aquí de nuevo title way también utilizado de bailama utiliza el core review tiene la bkb y ahora lo van a matar a tito tito activa el bate tranja la mono que rico papi y otro golpe más mientras tanto también sigue ilic ahí está también el static link para pelear cada uno se para señores muere 1 2 3 4 5 soy guay a favor de hoy hoy qué pasó flab o sea ha mantenido muy bien el ritmo de la pelea en general y ahora encima se acaban de llevar el roshan con el queso sí ahorita estoy repetición repetición papeta sí estoy viendo la rep yo repetición papeta de kbc el troll se para lo último no le robaste no le robaste daño y ahí se lo vuelan entre hoy analoji mano entre analoji y davai lama tremendo lo que hace el ember es tremendo lo que hace analoji mano el ember mano chalonzazo su ember entonces esto al final por el equipo de heroics acaban de correr en este caso a scoffield pero espérate porque entra davai lama con el stun pero está caiteando bastante bien el equipo de heroics sí por ahora no ahora sí lo chapan al ember mira ember deja el fire remnant me voy tiene uno más pero venga para acá también señor silenciado analoji va a escapar a dios no hay ningún problema ya gastaste esta del link van a seguir avanzando de nuevo otro golpe más k1 activa la beca y que rico papi galamono dice y lo van a chapar al razor adiós muere el razor k1 no le importa nada con la beca encima tiene también el ays of immortal comienza a golpear a night y te lo vas a bajar la manta style activada el torre en el taida o el me voy pero te llevas el kill sobre el razor gatas el wukong man no pakas tiene que activar la beca no lo atrapaste what the fuck pakas sal de ahí no no tiene no tiene true dance todavía davai lama lo encuentra pakas y creo que lo pueden estar matando aquí otro golpe más amigos y quien se va a morir ahorita puede ser davai lama también activas con todo y sigue peleando el mono mira de nuevo otro golpe más señores uno a uno el bacador de anjami siguen al logi pakas aguanta hasta donde puede pero no 100 segundos abajo y muere pakas yo he borrado yo he borrado yes se murió pakas pero ahora se ha comprado el swift link lo tiene que vemos que ha bajado en este caso la battlefield y no para intentar bruster a alguien y mucho cuidado porque encima tiene la isla por un minuto más sí mucho cuidado que con cada uno le está rompiendo lo que va a hacer aquí el link es con el vice oye que está metidazo cada uno pero está esperando también scoffield bellotazo cuidado bellotazo de la me voy me voy vamos a ver si avanzan a ver ahí está davai lama van ahí sobre reyzo no a reyzo le dan su cariño mira lo van a estar matando what lo volaron a ilish el trabajo davai lama es mata al reyzo y ya está aunque por aquí van a seguir avanzando no ahí está la lotus de nuevo venga para acá 40 segundos para que expire ese Aegis pero mira lo que hace el chala es molestar con el bushwhack y ahí está de nuevo llega también lo que viene a hacer el coming missile lo matan aquí también a K1 se están metiendo demasiado creo que deberían retirarse también los chicos de Roy pero se defiende con todo lo que puedan los chicos de Boon mientras tanto el Wukos Command pero ahora no me digas que se va a ir ahí está la Hoodwin también por ahora lo chapan a King Jungle lo van a estar matando Scofield Smart Spot adiós el chala muere el chala muere King Jungle y muere también davai lama K1 ya zafó dice no yo voy a seguir formiando papi conmigo no es vamos a ver amigo la partida por ahora hay pelea de nuevo pero quería utilizar sobre K1 no es que lo ayudaste mano le metes también la Lotus no puede llevarse nada Héctor activa también la BKB se va con el Disperser golpecito por acá lo agarras a Analogy Analogy dice por favor no me maten ayúdenme lo convierten en el cerdito pero no sigue no hay polo Analogy agarra con los Ealing Chains a Illich junto también a Pakal le está robando todo el daño a Analogy se va a retirar pim pam pum taca taca se va de nuevo Illich latigazo latigazo pru pru latigazo a Lember vamos a ver por aquí si funciona o no Schofield Aion desactivado de nuevo ahí está la Reign of Blood para matar a Lion y no Messi de nuevo otro golpe más y lo va a saltar a Pakal rápidamente también Pakal ha sido lo que viene a hacer la BKB Jingu Mastery pero tienes el jala mono que rico papi jala mono por parte de Tito pero no puede golpear hermano está convertido en Sanchito y ahí está Pakal aguantando de nuevo hasta el final mientras tanto God Review también Espíro Mar se muere Tito vamos a ver por ahora que hay otro vaio más no por ahora por parte de Heroic sigue peleando Damai Lama que te mueras muere Pakaz vuelve a morir Knight 42 a 25 el marcador y el valor neto se queda en Menuzca para favor de que buena partida de verdad que buena partida estamos viendo amigos y esto no es la final honestamente se ha visto reñido oh espérate Panda acaba de encontrar no tiene el lazo a tiempo finalmente en su cara pero va a encontrar también a Panda se puede salvar aquí si y llega el troll no oye activó la BKB de loco BKB y Panda no tiene buyback porque utilizó buyback en la pelea de arriba y la verdad es que en este caso con el barra de haber muerto no puede intentar tomar esa pelea no tiene ese factor de iniciación con el lazo hay refresher en troll me había olvidado igual digo bueno cambia activa y ya tiene BKB y está chambeando que hace 50 años no quiere chambear ya y que tiene que tiene que ver con la uy no una pausa de Tito uy chica uy si mira dice razón de pausa uy chica chica pero a Tito pausa ah no no sabe está desconectado uy 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 no me no DDOS cago uy uy no Wafiara DDOS no que está pasando hermano DDOS está que le meten por parte de quien quien está haciendo lo malvado Panda que lo están atacando hermano han contratado a estos hackers de Wilson que meten DDOS hermano 50 soles al DDOS oye no lo está dejando desconectar 42 a 26 el marcador amigos estamos viendo los estados de VIVAX ahorita ya no importa el valor neto amigos ahorita simplemente importa el estado de VIVAX mira la Link la Lotus cuidado el troll está con la refresher encima le pones en sí el Sairos Vice te vas a llevar la tier 3 en la parte de medio vas a seguir avanzando entonces amigo otro golpecito activa la beca Vechi haces tu jugado de nuevo el Laten ha perdido mucho HP de nuevo te vas ahí sobre Davai Lama la Lotus ayuda no le vas a hacer nada me voy si deseo pelear Pakas no puede hacer nada para defender el CDR que se hace la parte vida amigos ok lo jalas a Davai Lama pero lo ayudarás se muere Davai Lama tiene VIVAX retrocede la escuadra pero sale con todo para pelear quieren defender dicen hay que agarrarlo de frío Pakas tiene todavía la satanic tiene la BKB disponible y el troll le va a hacer la jugada acá de nuevo el troll pelea ahí está también el Air Spy Slate se puede estar muriendo activa también lo que viene a ser esta Refresh de BKB pero no lo dejas escapar hermano muy buena jugada de cada uno haciéndole focus también Slate sigue golpeando con todo y ahí se va a morir se muere Panda no tiene VIVAX sigue peleando Nye también por aquí mete latigazo más latigazo por parte del Razor lo van a estar matando Nye la Lotus hermano rebota y rebota rebota y rebota y Pakas se va a hacer el último a morir si muere Pakas tiene VIVAX el que utilizó VIVAX es Slate Pakas va a tener que hacer el VIVAX ya se quedaron sin los support van a quedar los 3 scores nada más para defender amigos Heroic está a punto de sellar esta partida ha sido una volti por parte de los chicos de Heroic y ahora Lotus encima de nuevo cuidado aquí y epa Illich se va a estar muriendo Illich se muere no te creo Pakas se va a morir Illich tiene VIVAX cuidado solamente 3 scores para defender Pakasen problemas sigue peleando con K1 pero K1 sigue aquí encima también con Legis le vas a golpear con todo activó la Satanic K1 va a esperar su momento y dice ok un ratito más hay que pelear y mira donde la baila ama para encontrar mal parado a Pakas se encarga de meterle la lanza encontrarlo en este muro y adiós GG es lanzado amigos esta serie la gana Heroic tiene la tipeada de King Chang el hacia Panda 2 a 0 Heroic le gana a Boon amigos y lo manda a la lower bracket del día de hoy papi lo tipearon a Panda y aparte Pakas otra vez se volvió a desconectar de una y asaba mano y asaba hola la a la y asaba